Encuentran a familia desaparecida de Texcoco Desde que familiares y vecinos de la familia Susano Hernández se manifestaron el pasado 23 de septiembre bloqueando la autopista Peñón Texcoco, el día de ayer la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca dio a conocer que fueron hallados los cadáveres de Adrián Susano Ramírez, de 30 años, Mónica Hernández Barrera, de 33 años, Alán Andrés Susano Hernández, de 11 años, Mónica Evelyn Susano Hernández, de 8 años, así como Alejandro Raimundo Susano Hernández, de 3 años, e Israel Morales de la Rosa, de 32 años, todos peregrinos originarios de Texcoco. Los seis tripulantes de la camioneta falleceron en un trágico accidente reportado en la autopista Oaxaca-México, en los límites con el Estado de Puebla, en inmediaciones del municipio de San Sebastián, Coistlahuaca. El director de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, Jaciel Vázquez Castro, precisó que luego de una intensa búsqueda, en colaboración con la Procuraduría Mexiquense, se logró hallar la camioneta en donde viajaban, en el interior de una ahondada de más de 300 metros de profundidad, ubicada en el puente Colapa, en el kilómetro 88 de la autopista Oaxaca-México. Se cree que el accidente automovilístico ocurrió entre el 15 y 16 de septiembre, entre las 3 y media y 4 de la mañana. Los cuerpos fueron rescatados y finalmente trasladados, de regreso a su casa en San Felipe Texcoco, en donde el pueblo los recibió para darles el último adiós, lamentando el deceso de toda una familia y su acompañante. Los vecinos con los seis ataudes en hombros, caminaron al templo de San Felipe, en donde a las 11 horas de este jueves, se realizó la misa de cuerpo presente. De ahí, los trasladaron al panteón de la comunidad, donde será su última morada. Con imágenes e información de José Cruz García Uribe, para Contacto 10 Noticias, Daniela López.